¡Suscríbete al canal! Estoy cocinando metas Cocinando metas, pero metas que no metas Porque entonces te lo digo, con la rima no es completa Mira tú que piensas y te lo dicen a veces Tú podrás ser muy Ramsés, pero no Ramsés, veníte Puedes tirar todo lo que tenías preparado Pero hay algo que me parece muy culero de tu lado Te olvidaste de él, viniste contra el Dexo, bastardo Cuando subestimas a alguien, terminas perjudicado ¡Bruits! ¡Hago lo que quiero! Porque mi freestyle sí es real Y mi freestyle es verdadero Te lo juro que soy certero Tú tienes más preparadas que un puto centro botanero Un puto centro botanero, pero la puta ahí va Porque tú no subestimas tú nunca a tu rival A yo no le tiro al Roca porque no me va a tirar Y con respuestas que ahora tengo Hoy te las voy a clavar Clávale la verga si quieres respuestas no Déjame a ese que lo mato intacto a ese cabrón Entonces hablamos de compes de San Juan de los Lagos Que están más arregladas que morras de 15 años ¡Tres, dos, uno, Riempo! Dijo lo que dijo fue demasiado a paro Más veniste que él fue, Akira le hizo el paro ¿Por qué no se lo cuentas bastardo? ¡Que fuiste a San Juan y nada más cobraste 500 varos! ¡Dale, dale, dale! ¡Manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Tres, dos, uno, Riempo! Y cobró 500 varos pero tú no cobras nada Entonces tú no vengas ya con tus preparadas ¡Ale! Tú, ¿qué pensaste si ahorita soy anarquista? Y si vienes de San Juan, solo es de San Juan Bautista Soy humilde porque me enseñó mi jefecita Y no cobro millones, cobro lo que se necesita ¡Ale! En esta pista, los mismos 500 varos que te dolió pagarme Para ir a tus batallas escritas ¡Ale! ¡Ale! ¡Tres, dos, uno, Riempo! Ya vimos que vas demasiado en retroceso Por eso te mato y te voy a sacar los sesos Puto malagradecido No hables de humildad Que siempre que vas te invito el almuerzo ¡Ale! 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 Se le puede derractar porque es buena amistad Si él cobra mucho es por su forma de rapear Pero no hay pedo, si no cobra igual se vayan a respetar ¡Ale! Gracias por el almuerzo, de hecho, estaba bien rico Quedé más que satisfecho Es más, pa' que sientas que valió la pena Al rato que me den 500, yo te invito a la cena ¡Ale! 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 Hice un muy bien, muy bien improvisación Si tú ya ganaste, entonces falso campeón ¡Ale! 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 su color de piel ahorita lo criticaste que es racista que es racista compadre no hay pedo si te lo digo en segundo porque entonces el albinismo no es cuestión de mundos no puedes alcanzarme soy un muy buen freestyler ya hay un brandon moreno y un ramiro grande qué te puedo decir colega quisiste entrar a la ufc y te rompiste la pierna voy a invitar otra pierna pero de kfc en una cubeta entonces dónde está la clavada si lo invitas a comer y si tanto criticaba entonces no te quejes cuando no te paguen nada méteme a la puta jaula tarado llevas tiempo en el freestyle llevas tiempo en el freestyle y poco has logrado se ve que en el futuro serás fracasado tú méteme a la jaula dices me metes a la jola pero ahí hay gato encerrado TIEMPO ROCA 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 señores ROCA 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 ¡Suscríbete!